Como punto número uno, nosotros como Club Lumen en fecha 4 de abril del presente año recibimos una invitación de la ACF, donde mi persona como presidente del Club Lumen en uso de la palabra increpa al señor Noel Montaño y lo conmina a presentar las pruebas de los hechos que denuncia en dicha reunión. Bueno, posteriormente como punto 3 dentro de los antecedentes, 3 clubes cruceños, el Club Lumen, Oriente Petrolero y Royal Party se reúnen para elaborar una propuesta que fue en fecha 26 de abril del 2024 con 6 puntos para mejorar el fútbol boliviano y sobre todo el fútbol cruceño, ya que consideramos que se venía perjudicando de forma permanente a nuestros clubes con el tema arbitral. Como punto 3, recibimos de forma como sorpresa el pronunciamiento del asesor legal, en su momento del ACF, el abogado Wilfredo Vélez, donde realiza una afirmación de que estaría realizándose un complot entre el presidente del ACF y los directivos de clubes cruceños, donde se indica directamente a mi persona. A consecuencia de este pronunciamiento, falto de veracidad por parte de este abogado es que se presenta una querella por difanación, calumnias e injurias en contra de este profesional, proceso que actualmente se encuentra avanzando conforme al procedimiento de los estados judiciales. Finalmente, el 29 de abril del presente año, se suscrita entre cuatro clubes, mediante una carta, entre ellos Bolívar, donde se solicita una investigación respecto a una denuncia del partido de Real Santa Cruz con The Stronger en el año 2021. En base a estos antecedentes, queremos hacer un análisis de la coyuntura en la que estamos viviendo, donde mencionamos que en virtud de estos antecedentes, debo claramente expresar lo siguiente. El Club Lumin fue invitado a una reunión interinstitucional por parte del ACF, de donde supuestamente se nos ha ido a informar los riesgos a los cuales estaba sometido el fútbol cruceño. Y hacemos conocer la carta formal que nos invita la ACF a dicha reunión. En dicha reunión, el señor Noel Montaño lanza fuertes acusaciones al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que son de conocimiento público, a lo cual mi persona increpa y conmina al mismo señor Noel Montaño a que demuestre con prueba las acusaciones que daba por realizado, indicando que las tenía y que podía respaldar dichas acusaciones. Las pruebas nunca fueron presentadas. Es más, no conocemos si el señor Noel Montaño continúa o no en el país, por lo que claramente como Club Lumin nos sentimos engañados y perjudicados en este sentido al haber asistido a una reunión en la cual se dijo muchas cosas que no se pudieron sostener en el tiempo, siendo dichas acusaciones nunca comprobadas.